Desde que me acuerdo, desde que yo nací, la familia ha tenido tortillerías. Mi papá, mis hermanos aún tienen, mis primos, no tienen colesterol, son muy saludables y me llenan de energía, me ponen todas las pilas, tienen mucha fibra para poder aguantar los entrenamientos, que son muy pesados. Por supuesto, soy orgullosamente mexicano y soy orgullosamente más seca también.